Fue muy buena la reunión con el secretario Blinken, con el secretario Mallorca, con la asesora para asuntos de seguridad del presidente Biden, la señora Elizabeth. Hablamos del tema económico, de las inversiones en México, en la frontera, ya somos los principales socios comerciales en el mundo, México y Estados Unidos, ellos son nuestros principales socios y también nosotros en términos comerciales. Y cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación. Bien. Bien.